El capitán de este sueño, y defensor, capitán, bueno Chaco, felicitaciones a este equipo cuando hace un gol, me parece que los tienen que pegar un tiro para que se lo den vuelta o no. Hola Rafita, buenas tardes primero, muchas gracias por los saludos, y la verdad que sí, la verdad que es lo que estamos trabajando en la semana, por ahí, abrir el marcador rápido y hacernos fuertes de atrás, que es lo que más les cuesta a los equipos rivales entrarnos, pero es trabajo desde hace meses, esto nos es recién ahora, arrancó el 15 de enero y por fin hoy fuimos coronar un buen año. Bueno, felicitaciones, han ido de menos a más, tanto en el torneo regional, como en la Copa, como en muchos pibes, pero bueno, hoy querían estar todos y la verdad que después de jugar 12 partidos en un mes, el referente, como vos Henry Sáenz, no se lo querían perder. No, totalmente, creo que, como vos decís, las cosas empezó de menos a más, supimos ir levantando cada cosa que nos tocó, las situaciones que nos planteó el deporte y la vida, y por eso hoy creo que somos justos ganadores, las finales, sabes que cuestan en llegar, no se juegan todos los días, y nadie se quiere perder, y por eso todos estos jugadores que desde hace unos tres meses estamos concentrados en el regional, y hoy demostrando que en las dos competencias estamos para cosas grandes. Bueno, felicitaciones y te dejo ir a recibir la Copa. Gracias Rafa, dejame mandar saludos a la familia, que se muestra el Chaco.